Nos invitaron a hacer un juego de bingo acerca de los animales que están en peligro de extinción. Pues nos explicaron la importancia de cuidar el hábitat de la vaquita marina, de no dejar basura en los océanos, compartir con conocidos, redes sociales, la importancia de concientizar el cuidado de nuestras especies marinas, que sobre todo la vaquita nos comentaba al muchacho que solamente se habían registrado 10. Yeah, it was a lot of fun and I had good explanation. I would definitely recommend everybody to go and play. You'll learn a lot and it's a lot of fun to do. And I think it's important that we try to be aware of protecting the animals. Pues me parece muy bien por el fomento al respeto a la fauna que todavía nos queda. Eso nos hace falta para aprender. Y cuando veamos una especie en peligro de extinción, pues ayudar. Todo mundo necesita hacer algo. Este es el único planeta que tenemos. Si todo mundo pone un granito de arena, sí se puede. La unidad hace la fuerza. Entre todos podemos hacer algo bonito, rectificar nuestro planeta. Creo que definitivamente cuando se trata del ambiente, es un problema que es para todos nosotros. Y aunque tú sientes que tú eres una persona pequeña y no puedes hacer mucho, incluso las cosas pequeñas que cambian tienen un gran impacto. Si todos nos ayudan un poco, es va a hacer un impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!